Sí, la verdad que muy contento. Venía muy ansioso por que se dé y bueno, la verdad que hoy en sí muy feliz por que se haya dado. Porque es un club, como todos saben, es un club grande y la verdad que siempre me gustó. Y bueno, la verdad que me encantó cuando sabía del interés y bueno, y bueno, y por suerte se dio. Con Banfield. Creo que ganamos 1 a 0 con Banfield y bueno, el estadio es tremendo. No, ya en la entrada en calor, ya la hinchada, ya como no se puede ni hablar dentro de la cancha. Y bueno, eso está muy bueno. Sí, sí, obviamente porque es lindo tener obviamente la hinchada que tiene Salonesa. Tener ese público atrás es muy lindo y es muy importante también para el equipo. Yo soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. Yo he jugado en mi pueblo de 5. Después, bueno, por algunas cosas terminé el arco, cosas que yo quería. Y bueno, después con el tiempo me fui formando. Yo terminé yendo a Banfield y bueno, hoy en día pasó lo que pasó. No, yo de chico tuve una operación y tuve que tomar mucho corticoide y engordé. Tuve un año en muletas y bueno, fui al arco. En sí, yo antes quería ir al arco, pero bueno, como en el pueblo no había muchos jugadores, 5 no había y arquero había. En ese momento, te estoy hablando, yo jugaba en mi pueblo y era de 8, la canchita chiquita. Y bueno, después terminé yendo al arco y bueno, de ahí arranqué en el arco. Confío en mí y sé que iba a estar preparado. Por ahí, al principio no salió como yo quería y bueno, después terminé saliendo de la mejor manera. Y la verdad que eso me pone muy contento. Pero bueno, así como decís vos, por ahí al principio buscar rodaje no es fácil. Pero bueno, terminé saliendo lo mejor. Soy tranquilo, perfil bajo, obviamente calentón, pero más tranquilo. La verdad que bueno, como te digo, trato de estar tranquilo, me lo tomo con mucha confianza en sí. Y ya lo he dicho varias veces, como que en sí siempre el arqueo es que tienes que estar más tranquilo. Porque bueno, ya lo saben todos, obviamente que tienes más, te perdés de que patea. Pero bueno, sí, me gusta ese momento y bueno, lo disfruto, el Torre. Sí, sí, sí. ¿Lo tenías ahí un poco como retraso? No, sí, sí. Al Torre lo veo de chico y me tocó enfrentarlo. He hablado con él cuando nos cruzábamos. La verdad que es una gran persona. Tengo gente allegada de él que es conocida mía y la verdad que me han hablado maravilla. Y yo cuando lo he cruzado la verdad que me dejó muy buena sensación en cuanto a lo personal. Nada, bueno, mandarte un saludo grande. Muchas gracias por todos los mensajes y bueno, esperemos retribuirle todo este cariño. Gracias.